Muy buenas, en este último vídeo de los demonios del LANES voy a comentaros así por encima un poco las características principales de estos grandes demonios de la corrupción, de también la rapidez y del exceso como veis en pantalla el foco demonio del LANES es el mejor foco de los cuatro a mi modo de ver todas las miniaturas del LANES que se encuentran a 6 de una miniatura con este foco durante la fase de carga pueden cargar aunque hayan avanzado una opción muy interesante si llevamos esta lealtad en nuestra lista de destacamento de demonios del LANES el poder con unas diablillas del LANES mover nuestro atributo de movimiento de un total de 8 pulgadas y también poder asaltar aunque incluso hayamos avanzado así que esta potenciación de los demonios del LANES con su foco lo hace una unidad bastante peligrosa en combate ya que esa sonda que como veremos en el vídeo de todos los demonios que voy a grabar es una ventaja bastante interesante ya que esos demonios del LANES van a quitarte la sonda que luego nos va a permitir lanzar en condiciones ese portal de diformidad que nos acompaña en este gran codex de los demonios deciros que las estratagemas son tres junto con los demás demonios foco de gracia, aura de aquiescencia y estandarte de surtante el foco de gracia a inicio de cualquier fase de combate elige un personaje del LANES, demonios y cada vez que apadrisa que es un 6 o más ese personaje podrá realizar un ataque adicional al mismo blanco y con la misma arma lo que hace que una unidad de mucha diabilidad del LANES que efectúan muchos ataques en combate cuerpo a cuerpo cuando saquemos esa tirada de 6 o más pues nos van a causar un montón más de ataques por ese command point que nos cuesta el otro, aura de aquiescencia de coste en command point de 1 usamos esta estratagema en cualquier fase de combate cogemos una unidad de LANES y todas las unidades enemigas a 3 pulgades de esta unidad de daemon LANES reducen su atributo de ataque en 1 interesante si luchamos contra miniaturas que tienen un atributo de ataque de 2 o 3 reduciendo así en un 50% aproximadamente el daño que nos vayan a hacer por último el estandarte de surtante se usa este estratagema antes de la batalla coge una miniatura con un icono de LANES y lo que hace es que que el poder del estandarte además de llevarse a cabo por la habilidad que nos aporte en la unidad de demonios del LANES nos deja también repetir todas las tiradas para impactar fallidas de la unidad hasta el final de la fase una vez por batalla solo he de deciros que se puede usar este estandarte pero muy interesante ya que dicho estandarte nos va a dejar repetir esas tiradas para impactar haciendo que todas las unidades o sea todos los ataques de esos demonios del LANES se lleven a cabo con satisfacción respecto a los poderes psíquicos y los rasgos del señor de la guerra empiezo con los rasgos tenéis celeridad del LANES más 3 al movimiento de tu señor de la guerra repetir para impactar y para herir de los ataques realizados con tu señor de la guerra contra personajes este es el de duelista mercurial la danza asesina si tu señor de la guerra carga durante la fase de carga suma un D3 a su atributo de ataque hasta el final de la subsiguiente fase de combate muy interesante esta danza asesina este rasgo del señor de la guerra ya que nuestro guardián de los secretos va a poder hacer bastante daño cuando lo use caricia fatal a 6 o más para herir el blanco sufre heridas mortales hedonista salvaje más 1 al ataque de tu señor de la guerra y ahora hechizante las minotones enemigas restan 1 a su atributo de ataque hasta un mínimo de 1 cuando estén a 6 o menos de tu señor de la guerra no afecta vehículo pero si que he de deciros que si se usa contra unidades que tengan un atributo de ataque de 3 junto al estandarte o sea perdón junto a la aura de aquiescencia con este combo del señor de la guerra y otra unidad de personajes de demonios del lany que puede ser el u otro podemos incluso quitarle a una unidad de orco que tiene 3 ataques pues 2 ataques y que solo haga uno dejándolo prácticamente inservible respecto a los artefactos infernales los podéis ver aquí en pantalla el principal del lany la gema prohibida una vez por partida hipnotizas como un personaje enemigo a 12 pulgadas tira 3 de 6 si conseguís pues superar el liderazgo recordemos que el liderazgo base suele ser 7 u 8 en personaje quizás 9 pero si con esos 3 de 6 cuya media es 11 el personaje se queda inservible o sea no puede mover manifestar poderes 5 disparar ni usar ninguna habilidad de su hoja de datos que afecte otro a otra unidad habilidad de aura etc muy interesante la gema prohibida ya que es una habilidad de contra que nos puede valer en un turno decisivo el usarlo contra ejércitos que se basa que basa mucho su estrategia en esas auras la marca del exceso miniaturas del lany únicamente suman más uno los ataques del portador y si este elimina un personaje monstruo pues esa marca del exceso le otorga un ataque adicional cada vez que lo haga roba alma es un arma de lany más uno a la fuerza re-3 daño 3 bastante bien ya que cada vez que elimina una miniatura te curas una herida y si pegas a sus enemigos condescendientes que son los aeldari pues repites para herir con este arma interesante para equipar a nuestro heraldo o a nuestro guardián de los secretos con dicha reliquia garras turbadoras solo para el heraldo del lany reemplaza la garras mutiladoras y es más una fuerza re-2 daño 2 eso sí cada vez que herimos con un 4 más el FP cambia a re-4 así que es una especie de pseudo aserado que se le da a nuestro a nuestro demonio del lany en cuanto a los poderes podéis observarlo aquí en pantalla tenemos 6 poderes diferentes el poder de de coro cagofónico tira 2 de 6 si saca un 11 o más la unidad se ha sumado a la tirada y si has tenido un 11 o más la unidad más cercana más cercana a 18 menos del psíquico sufre una herida mortal por cada punto que exceda el liderago o sea prácticamente vas a sufrir va a tirar 2 de 6 y va y o sea si tienes un 11 vas a tener peligros pero ese 13 va a restarse al liderago total y va a sufrir un montón de vidas mortales poder que ya aparece creo en el index sinfonía del dolor carga 6 a 18 pulgadas resta 1 de las tiradas para el partag que realices con esa unidad o sea muy interesante este poder para nerfear unidades como caballeros imperiales o valeblai sinfonía del dolor para quitar ese 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 valor negativo para impactar con esa unidad locura histérica es otro poder carga 8 elige un un demonio de del lanes a 18 pulgadas y puede luchar otra vez como si fuera en la fase de combate así que locura histérica es muy interesante si ya tenemos un demonio trabado y queremos que pegue otra vez al más puro estilo cornes agonías placenteras coges un demonio carga 5 a 18 y ganas un no hay dolor de 6 o más pavana del lanes es otro poder cuya carga es 6 coge una unidad enemiga de 18 y tira un de 6 tira un de 6 por cada miniatura y a 6 pues sufre una herida mortal e interesante si lanzamos esa pavana del lanes con nuestro heraldo psíquico a unidades que tengan unas 20 o 30 miniaturas por último fantasmagoría valor de carga 6 si se manifiesta con éxito deberá restar 1 al atributo de liderazgo de las unidades que se encuentren a 12 eso todas esas habilidades de poder de circo junto a la a la bajada de los puntos de los paroles en puntos en concreto la diabilidad del lanes creo que estaba en 9 puntos ahora están en 7 bajan y nos hacen que estas hordas demoníacas que tienen una invulnerable bastante perita hagan bastante daño al enemigo deciros que el lanes es un es un must en listas que lleven multidemonios pero si que he de deciros que si solo jugamos lealtad del lanes aunque tengamos ese fantástico foco de repetir las cargas con las unidades del lanes no creo que sea suficiente para hacer para parar a toda la avalancha de enemigos de este despiadado mundo del universo de warhammer 40.000 espero que os haya gustado las legiones del exceso del lanes y esperamos veros en el próximo vídeo el vídeo final de esta gran de esta gran revisión de codes del caos en la que veremos muchas de estas unidades también del lanes las veremos allí y como todos los demonios sinergian junto a la sinergia que ellos tienen jugando los cuatro los cuatro los cuatro focos de poder Nurle, Zen el lanes y Kornet pueden pegar bastante caña al enemigo gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo no olvidéis suscribiros al canal hasta ahora chau chau